¿Qué es el Camino de los Ángeles a Denver? Está trabajando ya en más de 122 ciudades de América Latina y el Caribe y hemos tenido un diálogo muy fructífero con la sociedad civil, con líderes y lideresas, con alcaldes, alcaldesas y también con los bancos de desarrollo, en nuestro caso CAF y el diálogo interamericano para poder elevar la voz de América Latina y el Caribe y mostrar que somos una región solución para los problemas del mundo.